Desde hacía más de un año, la avenida del malecón perlazureño no mostraba imágenes de multitud y colores. Aprovechando la tregua pandémica que hoy vive la provincia, miles de cienfuegueros homenajearon con su presencia la efeméride del 10 de octubre, fecha histórica para la nación cubana. Estuvimos convocados jóvenes de diferentes sectores, entre ellos la comunidad universitaria que se ha destacado en el enfrentamiento a la COVID-19, jóvenes de otros sectores como el de la industria, el de turismo, que también estuvimos aquí para reafirmar nuestro compromiso con la revolución y decir que los jóvenes estamos acá para cualquier situación, para dar el paso al frente y patentizar con nuestro compromiso y hacer continuidad de este proceso revolucionario. Y aunque la juventud ganó en protagonismo, también en la marcha estuvieron presentes trabajadores del sector de la salud que han luchado contra la COVID-19. Su presencia adivino símbolo de vida, unidad y entrega, palabras que hoy son esenciales para defender a la patria y a nuestro proyecto social cubano. Nuestro deber está en cada lugar donde nos encontremos, en nuestra industria, en la fábrica, en la escuela, en cada escenario en el que interactuemos y afirmar nuestro compromiso con la revolución, con nuestro proceso revolucionario, por nosotros, por el futuro y por el presente que estamos viviendo. En la jornada también se realizaron actividades deportivas y un concierto del emblemático grupo Ismaelillo, el cual celebró sus 41 años de creado. De esta manera se dio inicio al programa diseñado en Cienfuegos para festejar el Día de la Cultura Cubana, que tendrá lugar el próximo 20 de octubre. Damaris Leiva Feijó, Notisur.